Hola, hola, buenos días. Hola, hola, buenos días. Miren, aquí estamos en un desayuno saludable. Saludable porque vamos a comer frutas. Así es, mi gente. Vamos a comer esas frutitas. Si un día se come más, otro día se come bien. Ajá, por ejemplo, ¿verdad? Ayer comimos bien, pero entonces vamos a comer hoy saludable y ayer comimos. Ajá, algo que nos hacía daño. O sea, pero también dicen que las cosas no hacen daño si usted come medido, sabe medirse. Pero si uno no se sabe medir, hay hijos de hacer daño también. La comida no hace daño, lo que hace daño es comer en exceso. Sí. Así es que. Pero. Vamos a comer hoy una frutita. Ajá, digo yo que uno se debería de comenzar a cuidar como desde que tiene 40 años siquiera. No, antes, antes. No se traduce. ¿Cree? Sí. Es que no tiene que tener daño, sino que tal vez tende... La edad. ¿Cómo está la edad? La cri. Y desde ya ahorita comenzar a dejar de comer lo que le gusta. Es que tampoco lo va a dejar de comer. O comer bien poquito. Que no, mami. O sea, no tiene que dejarlo de comer, sino que tratar de medirse. O no comerlo todos los días también. Ajá. Porque sí. Vaya, todos los días sí. Puede ser malo. Comer y comer lo mismo. Ajá. Como con aceite. Porque yo he visto una señora que ya tiene 50, 60 años. No, hombre. Con un cuerpo y la salud. ¿Qué? Como de 15 años. Sí. Sí, bien bonita. Y que bien jovencita se comienzan a cuidar. Se comienzan a cuidar. Se comienzan a cuidar su cuerpo y todo. Por eso es que llegan a señora y sin ninguna enfermedad. Y bien bonita. Y a veces ya son también los tipos de cuerpo. Ajá. Así es. Porque miren cuántas edades que tenemos. Bueno, la vieja está más joven todavía. Sí. O las enfermedades también que tenemos. Sí. Ya de como de vieja. Sí. Ya estoy más idera con una viejita. Y la edad que tenemos, que no tendríamos que estar así, pues. Ajá, porque están con la edad de estar bien alentada. Sí. Y ya con los damos, hombre. ¿Por qué? Porque no los cuidamos. Ajá. Sí, eso es. Pero. Esto ya lo podemos rescatar. Del hoyo. Sí, al hacer el esfuerzo, ¿verdad? Pueden todavía tener mejoría. No podemos rescatar. De las enfermedades que tienen. Porque. Las enfermedades siempre llegan. Si no es una cosa es otra. La que llega. Hay unas que no salen con semillas. Hay unas que salen bien semilludas. A ver, esa cómo sale. Miren qué bonita salió esa papaya. Bien durita. Sí, bien, el color bien bonito. Y hay unas algo pálidas, ¿verdad? Pero, pero ya. Ya me la quiero llegar a comer. Ay, esta gruesa de semilla. Pero esta es medicina. Gran medicina, eh. Sí. Cuando usted va a hacer un batido, en que como usted la tiene que batir. Para licuar, pues. Ajá. Porque es medicina. No quedará feo. A ver. ¿Eso será lo bueno? Yo así nunca me lo he tomado así con la, con la semilla. Pero, ay. Ahí en el terreno donde siembra mil para tire la regada. A ver si nacen. Y que tenga papayala ahí, don Juan. Esta no se siembra. Ah. No. No se ponen a secar primero. No, si así se tiran y ya nacen. Le da el feo y ya le bajan. No ve todos esos palos, ¿ves? Que han nacido aquí, pero lastimosamente no dieron ni una papaya. Echaron los montones. Tiernita se veía bien bonito los palos, pero de repente se les cae y se les cae. Como que no. Igual es, se veía bien bonito. Sí. Y ahora toda la. Hasta la hoja. La hoja. Está bueno. He dejado que en unos lugares, así la parten y así las venden. Así las meten. Sí. En bolsa. En Cojutepec y así suben a vender. Sí. De toda clase de fruta. Suben a vender en los buses. El pepino sí lo venden también. En rajitas. Sí. Y le ponen lechuga, de todo. Bueno, mi gente, hoy te vamos a desayunar. Miren, vamos a disfrutar la rica papaya. ¿Verdad? Una rica papaya. En el desayuno. Y un café de maíz con dulce de panela, mi gente. Así vamos a disfrutar. El pepino cae bien. Está heladito. Sí. Porque está haciendo fruta. Ajá. Vamos a disfrutar este rico desayuno, mi gente. Gracias a nuestro padre, ¿verdad? Gracias a él. Gracias a ustedes. Por apoyarlo. Por ver los videos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Vamos a darle gracias a nuestro padre, porque aunque sea la frutita que tenemos, es algo sagrado, es alimento para nuestro estómago, ¿verdad? Gracias, gracias, Señor Jesús. Muchísimas gracias. Por preparar siempre la comida en la mesa para nosotros, Señor, porque nunca nos ha faltado nada. Muchísimas gracias, Señor amado, porque siempre provee el pan de cada día en nuestra mesa, Señor. Y le pido por todas las que no lo tienen, Señor, por favor, bendiga las manos de esas personas para que puedan comprar su pan de cada día, Señor. O mande esas personas a repartir los alimentos, Señor, a que provee el pan en la mesa donde no lo hay, donde hay tanta gente que necesita, papá. Por favor, Señor amado, gracias por estar con nosotros en todo lugar y en todo momento, Padre bendito. Gracias por apoyarlos, por estar con nosotros, por cuidarlos, Padre celestial. Gracias, papito lindo. Amén y amén. Buen provechito, mi gente linda, que está desayunando, que está almorzando, que está cenando, ¿verdad? Y buen provechito para nosotros acá. Gracias. Gracias. Así guardan lo caliente. A ver, y las otras bien rápidas, enfrías. Es de un transparente. Está más doble, este. Está bien doble. Y le pongo a la papaya, si está dulcita, no le ponen niña. Este es de porcelana. Y este es de fiestas. Digo, ¿ya? Por eso. Arbitada. No, no, no. No, no. No, no. Ahí viene, que rita, que está papay. Bien, dosita. Y durita. Y durita. un pedacito de papá y un pedacito de sal y le lo licua todo y quiero unas tres veces a la semana y le hace una limpia al colo porque ahí lo dan a seis por dos horas o siete y ella allí a 10 centavos y chiquitito